muy buenas tardes desde acá desde barcelona españa buenos días para el nuevo continente espero se encuentren todos muy muy bien mi nombre es edinson guanches y me desempeño como coordinador académico del máster internacional en construction project management de seguridad con especial enfoque en el área beam link certificación lead e ipd el día de hoy es un grato placer compartir durante esta tarde esta mañana un tópico interesante que forma parte de el contenido del máster en gerencia de proyectos de seguridad el día de hoy tenemos con nosotros a la profesora luna cara ya vamos a hablar un poco con ella vamos a hablar de también en lo que se ha desempeñado en los últimos años y tenemos con nosotros también la participación de uno de los directores del máster la profesora giselle bonucci que de igual forma estará con nosotros al final de la presentación entonces bueno el día de hoy vamos a hablar un poco de este tópico de certificación lead y cómo se concatena esto con el área de el project management y bueno vamos a ver un poco de lo que es la historia de la certificación lead a nivel internacional y cómo esto se acopla a lo que es el plan de gestión de proyectos que desarrollamos cotidianamente o convencionalmente en nuestro haber diario antes de continuar con la presentación me gustaría saber cómo estamos de audio si me perciben bien por favor y continuamos en el panel de preguntas pueden simplemente indicarme que estamos transmitiendo correctamente y podemos proseguir bueno muy bien perfecto bueno un saludo a todos nuestros asistentes excelente muy bien excelente bueno gracias a todos por su retroalimentación un verdadero placer siempre el poder discutir sobre estos tópicos sobre estos temas y ya integrar todo lo que es este gran mundo de la gestión de proyectos con aspectos técnicos aspectos de logística nuevas tendencias tecnología etcétera entonces bueno la idea es irle sacando provecho a todo esto y que podamos literalmente ir mejorando nuestro desempeño profesional tanto el que se dedica al área técnica como el que se dedica al área de gestión de proyecto entonces bueno como les decía al comienzo el día de hoy vamos a estar enmarcados en el inicio del máster internacional en construction project management de seguridad este máster tiene un especial enfoque en el área bing el building information modeling de manera que adicional a lo que es el tratamiento de la gestión del proyecto se se utilizan a lo largo del máster múltiples herramientas del área bing para poder acoplar todo lo que es la filosofía bing al a los sistemas de gestión que tradicionalmente conocemos y estos sistemas de gestión vienen de la mano con lo que establece el project management institute el pmi de los eeuu de manera que usted pueda seguir una línea de formación en el área de gestión y complementar con herramientas del área bing ya a lo largo del contenido del máster en los diferentes bloques que se desarrollan dentro del máster se aborda lo que es el área del link construction de cómo la certificación lead ahora debe ser algo que se tiene en cuenta dentro del mismo plan de gestión del proyecto y lo que es el integrated project delivery ya como una de las nuevas técnicas donde simplemente tenemos que ver el proyecto como un gran producto e irnos de una forma fácil de entender desde atrás hacia adelante para poder desarrollar un plan de gestión y un plan de planificación y programación aunado o alineado con lo que es ya el producto que para nosotros es el proyecto otras presentaciones hemos venido hablando un poco de lo que es el contenido del máster hemos venido describiendo algunos de los bloques el día de hoy nos vamos a enfocar principalmente voy a bajar un poco acá y me voy a ir al contenido académico hemos hemos el día de hoy de abordar literalmente el bloque que tiene que ver vamos a seguir bajando con la fase de obra y en esta fase de obra se abordan tópicos del link construction y de la certificación lead en este módulo de la fase de obra tenemos un tema que es el tema 5 criterios de gestión en proyectos bajo certificación lead y es el tópico que voy a abordar a nuestro ponente invitado al final ya cuando les dé paso a la profesora luna para que inicie su presentación voy a hablar un poco de lo que es el el brochure académico y profesional de nuestro profesor que el día de hoy nos acompañará de igual forma tendremos con nosotros al final de la presentación unas palabras de la codirectora del máster la profesora Giselle Bonucci que también complementará un poco lo que es lo que discutirá la profesora luna con el contenido del máster la profesora Giselle Bonucci actualmente se desempeña como codirectora de este programa de formación y adicionalmente es directora del departamento de arquitectura de la universidad internacional SEC en Quito Ecuador un grato placer entonces estar con estas dos excelentes profesionales bueno que van a lo largo del máster de la mano y trabajando en conjunto con muchos otros profesionales cada uno dedicado a sus diferentes áreas de gestión y de coordinación en el área de ingeniería de planificación programación control simulación de proyectos área bim planificación etcétera manera entonces que una de las cosas que más nutre este programa de formación es la diversidad de criterios y la diversidad de aspectos de formación profesional que tiene cada uno de los profesores que no están dedicados totalmente al área académica sino que son personas que se desempeñan en el ámbito académico y de igual forma en el ámbito profesional y esta mezcla siempre es un aspecto muy interesante de forma introductoria les indico que si ustedes requieren información sobre el máster pueden dar simplemente clic acá solicitar información o pueden descargar el catálogo informativo cuando dan clic al catálogo automáticamente se les va a abrir un cuadro de diálogo como este donde simplemente pueden rellenar sus datos y automáticamente le harán llegar toda la información y todo el contenido de los diferentes bloques los diferentes temas que se abordan a lo largo del máster y si usted tuviese alguna duda técnica adicional o muy particular en uno de los tópicos también puede consultarlo a través de este enlace de manera que inmediatamente esta duda se transfiere al encargado técnico del área respectiva para que usted pueda tener respuesta a cualquier inquietud cualquier consulta en particular que desee desarrollar de igual manera cualquier información de logística coordinación la modalidad ya de cómo se imparten los diferentes módulos del máster también lo puede hacer a través del link de solicitar información y con mucho gusto lo atenderemos allí al final de esta presentación de igual manera tendrán acceso a una encuesta y en dicha encuesta usted podrá evaluar la ponencia del día de hoy también con la finalidad de que podamos seguir mejorando este tipo de información y adicionalmente ya cuando cuando termina en uno de los tópicos de la encuesta también puede hacer mención a cualquier tópico adicional de interés que tenga en relación a esta área de conocimiento en particular entonces bueno ya sin más preámbulo voy a dejar paso a la pantalla de la profesora luna cara para que ya pueda ir preparando su información mientras en paralelo vamos presentando al ponente del día de hoy entonces denme un segundo para dar el mando ok ya lo deberían tener en tu ordenador luna ya deberías tener ya acceso a la pantalla muy bien ya acabemos acabemos tu ordenador entonces bueno como les decía hace un momento hoy tenemos con nosotros al arquitecto luna cara el arquitecto luna cara es arquitecto ambiental con mención cum laude del politécnico de milán en italia posee una maestría mención cum laude de igual manera en diseño tecnológico y ambiental del mismo politécnico de milán en italia es especialista en certificación energética diseño arquitectónico y actualmente profesora titular en la universidad internacional sec de quito ecuador y de igual manera forma parte de el staff de profesores del máster internacional en construction project management entonces bueno sin más preámbulo ya vamos a dar paso a la profesora luna bienvenida profesor y bueno un placer estar el día de hoy contigo para revisar un poco sobre esto que tiene que ver con la certificación lead y que sé que tiene genera muchas dudas a nivel internacional el cómo se acopla esto con nuestros proyectos convencionales un saludo y los dejo en tus manos bueno muchas gracias de visión por tu presentación primero de todo todos me escuchan no sé si por favor pueden contestar si todos logran escucharme para ya poder empezar la charla entonces buenos días a todos gracias por estar aquí escuchando esta clase de introducción sobre la sostenibilidad aquí ustedes pueden ver el título de esta clase que será el proyecto sostenible el id como instrumento de evaluación por lo tanto el día de hoy vamos a realizar un recorrido histórico sobre el problema de la sostenibilidad y de cómo este fenómeno nos llevó a analizar los protocolos ambientales que fueron redactados desde la segunda mitad del siglo 20 y de particular modo vamos a realizar un enfoque sobre el link aquí pueden ver el índice y las temáticas que vamos a desarrollar el día de hoy primero de todo vamos a hablar del concepto de sostenibilidad y vamos a hablar cómo nace este concepto y cómo se evoluciona en el tiempo de ahí vamos a hablar de algunos ejemplos históricos de arquitectura que nos enseñan algunas técnicas interesantes del diseño sostenible también porque sabemos que los edificios históricos se han desarrollado mediante una fuerte relación con las características físicas y ambientales del contexto y ahí vamos a ver un poco qué pasó después de la revolución industrial y cómo la revolución industrial está considerado un corte histórico significativo para empezar a hablar de la problemática de la sostenibilidad hasta llegar al movimiento moderno probablemente algunos de ustedes ya conocen el movimiento moderno en tal caso les voy un poco a explicar de qué trata hasta llegar a la final en el módulo 5 hablar un poco del de la certificación y ecco la cosa que más me interesa en esta conferencia es un poco explicar los discursos históricos de lo que es la problemática de la sostenibilidad y después cómo declinó en la condición actual entonces empezamos con la primera temática vamos a hablar del concepto de la sostenibilidad primero de todo automáticamente nace una pregunta una pregunta interesante que es que significa diseñar de forma sostenible esa es una de las preguntas más interesantes para empezar a hablar del concepto de la sostenibilidad y muchas veces se contesta esta pregunta hablando de los materiales muchas veces pasa que alumnos contesten esta pregunta diciendo que construir en modo sostenible significa poder utilizar materiales de obra que pueden ser por ejemplo reciclables o si no contestan también mediante el concepto de que se utilizan espacios verdes el famoso techo jardín como elementos de la sostenibilidad ecco yo quería justamente enseñar el día de hoy que obviamente esas son componentes de diseño sostenible pero son unas componentes parciales de todo lo que es el gran proceso de la sostenibilidad vamos a empezar con una frase que es un poco contradictoria en relación también a la temática planteada en esta clase que es el edificio sostenible no existe primero de todo para poder pensar en la óptica sostenible tenemos que saber que el edificio sostenible no existe y esto no existe porque todos los procesos que se realizan en un territorio construido o natural implican automáticamente una transformación y el proceso de transformación como sabemos genera emisiones de co2 por lo tanto el único edificio sostenible es el edificio que realmente no existe vamos a ver por lo tanto cuál es la cuestión de la sostenibilidad vamos a leer esta frase que nos explica un poco qué significa construir en modo sostenible construir en modo ecológico significa conocer los efectos negativos que la realización gestión demolición de una obra causa en un ambiente físico natural por lo tanto analizamos estas tres palabras que son realización gestión y demolición que nos llama la atención nos llama la atención que el proyecto sostenible no es un proyecto que se limita solamente a la fase de diseño sino es un proyecto que va más allá solamente de la fase va mucho más allá de la fase de proyecto por lo tanto veamos que nace un nuevo concepto que está directamente conectado al concepto de la sostenibilidad que es el ciclo de vida de los edificios por lo tanto el proyectista en este sentido deberá saber evaluar todos los procesos sostenibles que tienen a que ver con el ciclo de vida de los de los de los edificios sin limitarse obviamente a la fase de diseño ahora les quiero enseñar este gráfico es un gráfico muy interesante que justamente explica como el ciclo de vida de los edificios es uno de los factores principales que nosotros tenemos que conocer para poder diseñar en modo sostenible aquí veamos que es un gráfico donde tenemos los recursos en la base y veamos que los recursos están directamente conectados a las distintas fases que tienen a que ver con el ciclo de vida del edificio por lo tanto tenemos la tierra los materiales el agua la energía el ecosistema mientras por otro lado tenemos todas las fases de diseño empezando desde la planificación el desarrollo el design la construcción la utilizó el mantenimiento las modificaciones hasta llegar a la demolición del edificio por lo tanto la capacidad del proyectista está en realizar todas estas fases del ciclo de vida de los edificios o de una obra minimizando obviamente la utilización de los recursos por lo tanto empezamos a hablar del concepto que la sostenibilidad tiene que ver con todas las distintas escalas que tienen que ver con una obra desde una escala más territorial hasta llegar al detalle considerando siempre las fases de vida de la edificio ahora este no es un concepto nuevo nosotros estamos actualmente hablando hablando de estos conceptos pero si vamos un poco atrás en el pasado podemos darnos cuenta no sé probablemente alguien de ustedes ya conoce esta imagen es la imagen de un libro de marco vitruvio es un libro que se titula arquitectura libri de cen son los diez libros de la arquitectura de marco vitruvio donde él escribe el primer tratado de arquitectura e ingenierías que fue escrito en el periodo romano por lo tanto estamos en el primer siglo después de cristo podemos ver que vitruvio en este texto nos habla de una obra perfecta y como tiene que ser esta obra perfecta la obra para ser perfecta tiene tener tiene que tener tres componentes básicas es la famosa triada vitruviana que es la utilitas la venustas y las firmitas ahora vamos a ver qué significa cada de esa palabra cada una de estas palabras primero de todo la utilitas bueno la utilitas está directamente relacionada con el utilizo y la necesidad que tenemos de construir una obra o un edificio de ahí pasamos a la venustas que es la belleza de una obra o un edificio que en este caso estaba más relacionada a la belleza platónica del periodo griego romano hasta llegar a las firmitas ecco las firmitas es la capacidad del arquitecto o del ingeniero de escoger unos buenos materiales que puedan durar en el tiempo por lo tanto veamos que algunos de los conceptos de la sostenibilidad como por ejemplo la durabilidad en el tiempo y la reducción de la necesidad del mantenimiento están ya presentes en un tratado de arquitectura y ingeniería acuérdense que en esta época la arquitectura y la ingeniería eran la misma ciencia por lo tanto es un concepto que ya estaba escrito en el primer siglo después de cristo esto que implica implica que nosotros actualmente tenemos que aprender de la historia para poder construir en modo sostenible eso es el panteón probablemente muchos de ustedes conocen este edificio estamos en roma es un edificio que fue construido en el primer siglo después de cristo por el imperador agripa que comisionó esta obra y donde podemos ver que si ustedes por si acaso han ido a roma se darán cuenta que efectivamente este concepto de la durabilidad de los materiales es evidente en el caso del imperio romano por lo tanto volvemos al concepto de que los edificios históricos se ha realmente desarrollado con una fuerte conexión con las características físicas naturales geográficas y climáticas del del contexto en el cual se ubica si alguien de ustedes ha entrado en el panteón se dará cuenta que en la parte superior de la cubierta hay un grande hueco que no está protegido está completamente abierto y que la forma del panteón implica una circulación alrededor del movimiento de aire que permite la creación de una capa en correspondencia de este hueco para que la lluviana pase entonces veamos que si la necesidad de todos los sistemas de climatización que nosotros tenemos actualmente sin todos los sistemas mecanizados que tenemos en la arquitectura del pasado se encontraron soluciones a problemas que tenemos también actualmente ahora me gustaría con ustedes hacer un recorrido históricos sobre algunos casos interesantes de cómo la arquitectura del pasado ya realmente se construía en modo sostenible y estos componentes de la sostenibilidad que para nosotros son unos problemas muy actuales realmente en la historia se han solucionado en modo más sencillo por lo tanto, vamos a ver el primer caso esta es una ciudad que se llama Shivan, estamos en el Yemen y fue construida del segundo siglo antes de Cristo entonces imagínense también que es una ciudad muy muy antigua entonces vamos a ver la ubicación, aquí pueden ver en el punto rojo, se ubica exactamente en el medio del desierto por lo tanto, esta es una foto, una vista para que puedan tener la primera idea de esta ciudad y ahora vamos un poco a analizar la parte de la implantación ¿por qué la implantación? aquí ustedes pueden ver que es una ciudad completamente amugallada donde los edificios en su interior están divididos mediante estas estrechas calles primero de todo son unos edificios construidos completamente en tierra que tienen una altura entre los 5 y los 16 pisos por lo tanto, la pregunta es ¿pero por qué se construyen 16, con unas alturas de 16 pisos en el desierto? cuando se podría tranquilamente construir con otros elementos más bajos bueno, la respuesta es porque mediante la altura de estos edificios se puede crear adentro de la ciudad unas condiciones de confort térmico en la calle mediante las sombras que crean los edificios en el espacio público por lo tanto, veamos que ya desde la implantación del edificio de la ciudad o sea, en una escala territorial hay esta intencionalidad de crear un confort térmico al interior de la UD mediante la altura de los edificios otra cuestión muy interesante de este ejemplo como pueden ver, está completamente construido en tierra y la tierra viene exactamente del lugar en el cual la ciudad se ubica por lo tanto, no hay necesidad de transporte no hay necesidad de poder ir a otro lugar para recoger otros materiales veamos que los materiales son los materiales directamente del contexto en el cual se ubica si nosotros vamos a analizar un corte del muro eso es un edificio típico, ¿no? que se ubica en Shiba veamos que los muros tienen que tener un mínimo completamente realizados en tierra tienen que tener un mínimo de un metro de ancho esto obviamente porque en el caso del desierto en el día las temperaturas son muy altas pero en la noche tenemos fuertes excursiones térmicas por lo tanto, se construyen los muros con esto ancho primero de todo, por obviamente aguantar la altura del máximo de 16 pisos al cual se puede llegar construyendo en este caso en tierra y al mismo tiempo, el ancho del muro de un metro permite también que el edificio trabaje mediante la inercia térmica permite obtener un nivel elevado de inercia térmica del muro por lo tanto, en el recurrido del día la muratura, el muro, absorbe el calor y lo contiene creando un ambiente más fresco en su interior y en el recurrido de la noche lo libera hacia el interior por lo tanto, veamos que con unas soluciones muy sencillas ya en el segundo siglo, adelante a Cristo se empieza, antes a Cristo, se empieza a diseñar con algunas de las características de sostenibilidad que nosotros estamos redactando en la actualidad ahora vamos a ver otro modelo histórico es un modelo histórico muy interesante que se ubica en el área del Mediterráneo en este caso estamos en Italia estamos en el sur Italia, en Puglia y de igual modo las condiciones geográficas en este caso han determinado la necesidad de desarrollar una arquitectura que puede ser, en este caso, más enfocada en la vivienda que pueda solucionar los problemas térmicos de este lugar no sé si han visto la tipología del trullo pero miren esta imagen podemos ver, primero de todo, que está completamente construido en piedra es una piedra local una piedra que se ubica directamente en el contexto Puglia pero la cosa que capaz más nos llama la atención es la forma de esta arquitectura, ¿no es cierto? entonces vamos a ver el porqué de los materiales y el porqué de esta forma ese es un ejemplo más contemporáneo eso es para decirle que el trullo es una tipología contemporánea es una tipología antigua pero a nivel formal y a nivel de materiales sigue, está utilizada también en la época actual ahora vamos a ver su funcionamiento como les dije, la envolviente está completamente caracterizada por piedras locales ecco, la piedra es uno de los materiales que tiene más elevada inercia térmica por lo tanto, ¿qué vemos aquí? veamos que la forma cónica que tiene esta vivienda está calculada con la finalidad de crear unas circulaciones de aire al interior ¿por qué? ustedes saben que el aire caliente va hacia arriba mientras el aire frío va hacia abajo y todo este sistema, cuando después el aire caliente se enfría empieza a bajar por lo tanto, se empieza a crear toda esta circulación al interior de la vivienda para garantizar una circulación de aire otra cosa interesante que es lo mismo que pasaba en la ciudad de Shibam es la inercia térmica de la muratura la muratura, como pueden ver, tiene un ancho significativo y esto justamente es para tener la capacidad de absorber el calor en el recorrido del día y liberarlo mientras en el recorrido de la noche vamos a ver otro ejemplo siempre, son todos ejemplos muy antiguos realmente porque son los ejemplos desde los cuales más nosotros podemos aprender y desde los cuales tenemos que saber reinterpretarlo en clave contemporánea para poder justamente contestar a esta problemática de la sostenibilidad vamos a ver ahora la Domus Romana la Domus Romana es una tipología arquitectónica que se ha desarrollado en el periodo del Imperio Romano esta es una imagen de Villa San Marco estamos siempre en Italia aquí veamos que en el medio de este cuarto hay una piscina que en términos arquitectónicos se llama Incluvium es una piscina que tiene la finalidad de recolectar el agua de la lluvia para reutilizarla en la vivienda y para también poder climatizar el ambiente interior es algo que no solamente podemos ver en la Domus Romana es algo que podemos ver en la tipología apatio de las ciudades árabes si alguien de ustedes conoce la ciudad de Granada podrá darse cuenta que el mismo sistema por ejemplo se presenta en la Alhambra también por lo tanto veamos que este Incluvium es un sistema de recolección del agua de la lluvia que si ustedes piensan en la actualidad es uno de los puntos que vamos también a ver después para la evaluación ambiental del LEED el LEED pide la gestión de las aguas cosa que vamos en el pasado veamos que ya se presenta en el primer siglo después de Cristo y antes también este es otro ejemplo es la Casa Chey estamos en Pompeya de igual modo podemos ver el Impluvium como es un elemento central también a nivel de organización de la planta del lugar porque toma un aspecto fundamental en la fase de diseño en cuanto necesario también para la reutilización dentro de la Domus Romana esta es una planimetría siempre de la Casa Chey y otra vez vuelve la temática de que el Impluvium efectivamente es un elemento de diseño que sirve para solucionar algunos problemas climáticos que pero es fundamental en la fase del proyecto otro ejemplo vamos a ver el caso de Santorini estamos en Grecia estamos en el medio del Mediterráneo es una pequeña isla hermosa en el medio del Mediterráneo y ¿qué quería enseñarles de Santorini? bueno primero de todo si ustedes ven esta imagen se dan cuenta como el desarrollo morfológico de esta ciudad se adapta a la topografía del terreno primero de todo se adapta a la topografía del terreno sin necesidad de realizar fuertes excavaciones por ejemplo por lo tanto veamos que otra vez la arquitectura histórica tiene este vínculo con el contexto muy fuerte en este caso desde el punto de vista topográfico veamos como se evita de excavar en modo agresivo intentando que la arquitectura se acople y se adapte directamente a esta morfología también irregular de la topografía del terreno aquí tienen otra vista donde pueden ver exactamente cómo la arquitectura realmente se adapta al terreno y de todo este discurso la cosa más importante es que la arquitectura domina en relación a la relación del hombre por lo tanto la naturaleza es el elemento principal que domina todos los procesos de diseño arquitectónicos urbanos esa es otra imagen podemos ver la cosa interesante que probablemente a todos les llama la atención son los colores veamos como las viviendas están todas pintadas de blanco con la finalidad de reflejar la luz la fuerte radiación solar otra cosa interesante son las ventanas las ventanas son esvanos son reducidos también con la finalidad de aprovechar de la fuerte inercia térmica de las muraturas que están construidas en tierra la cosa interesante de todo este proceso que les enseñé es que empezando desde la ciudad de Luchibán hemos visto que el acercamiento hasta la temática de la sostenibilidad es un acercamiento desde el punto de vista de la implantación por lo tanto una escala territorial hasta llegar a una escala más de detalle donde podemos ver como en el caso de Santorini como se escoge la pintura del muro por lo tanto sale un concepto que es un concepto fundamental que tenemos que tener bien claro para hablar de sostenibilidad que es el proceso multiescalar la sostenibilidad es un proceso que se tiene que mirar desde la escala territorial hasta la escala de detalle no se puede limitarse a hablar solamente de materiales hablar solamente de integrar el verde en una obra sino se tiene que hablar de un proceso multiescalar que empieza desde una escala de implantación desde una escala urbana hasta llegar a una escala de detalle ahora vamos a ver pero cuáles son realmente discursos históricos que actualmente nos llevó a hablar de esta temática de esta temática tan importante y esta temática que tenemos que solucionar también en relacionar las estrategias que se que se han plantado como por ejemplo la roadmap de 2050 que vamos a analizar después el problema de la sostenibilidad o sea el asunto que estamos empezando a hablar de la sostenibilidad es un proceso histórico muy largo que empezó después de la revolución industrial por lo tanto estamos en la segunda mitad del siglo XIX estamos ya después de 1850 y quisiera empezar con esta imagen todos conocemos esta imagen es la Torre Eiffel estamos en París no sé si nunca se han preguntado pero realmente cuál es el significado simbólico de la Torre Eiffel más allá que sea obviamente el siglo de la ciudad de París realmente la Torre Eiffel fue construida en 1889 por una exposición universal y esta exposición universal tenía la finalidad de determinar la confianza que el hombre tenía en las nuevas tecnologías que se desarrollaron con la revolución industrial por lo tanto estamos en un periodo histórico donde se introduce el utilizo del acero el utilizo del vidrio en las técnicas constructivas y la exposición de 1889 fue una exposición que miraba a enseñar cómo las nuevas técnicas constructivas empiezan a tener un papel fundamental en el diseño y cómo el hombre empieza a confiar en estas técnicas constructivas contemporáneamente es un ejemplo es una imagen de la fábrica Ford contemporáneamente se desarrolla también un nuevo sistema de producción que es el sistema de producción del Fordismo que está guiado por las leyes económicas del terrorismo es un sistema de producción que se basa en el sistema serial en el sistema de producción masivo donde los elementos las singulares piezas se producen separadamente para después volver al mar el objeto en un conjunto en un conjunto con todas las piezas que se habían armado producido separadamente ahora esta es otra imagen es un poco le estoy un poco explicando cuál es el contexto digamos de la segunda de la revolución industrial y cómo después declina obviamente en el problema de la sostenibilidad esta es una imagen de Giacomo Valla es uno de los artistas más influentes del movimiento futurista por lo tanto estamos en las vanguardias artísticas desde la entre la final del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX y automáticamente viendo estas imágenes podemos ver cómo realmente la revolución industrial ha determinado el desarrollo del movimiento del hombre moderno mediante algunas características como por ejemplo podemos ver mediante esta pintura que son la velocidad el dinamismo en este caso veamos que hay un perro que está en movimiento que intenta como caminar al mismo ritmo en el cual la ciudad se está evolucionando por lo tanto veamos que el sistema de producción masivo el concepto de esta nueva velocidad el rechazo también del antiguo todo eso ha determinado un nuevo modelo de sociedad un nuevo modelo de sociedad que lamentablemente fue muy incisivo para poder empezar a hablar de la temática de la sostenibilidad contemporáneamente cambia también la ciudad nosotros no sé yo por ejemplo vivo en una ciudad de origen romana que tuvo su desarrollo también del periodo medieval por lo tanto los límites de mi ciudad que es Verona son unos límites bien definidos yo sé cuando empieza y cuando se acaba la ciudad mientras que el modelo de ciudad que se ha desarrollado después de la revolución industrial es una ciudad caótica una ciudad que no tiene límites una ciudad donde que se vuelve una máquina ¿por qué? porque la máquina también la reemplaza el trabajo manual por lo tanto el trabajo se empezó a concentrar en la urbe y hubo un flujo muy fuerte desde el campo hacia la ciudad no existían instrumentos de control del territorio por lo tanto los territorios empezaron a expandirse sin ningún límite ese es un ejemplo de un libro es el layout de un libro no sé si han leído Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino muy interesante que les recomiendo esta es una otra imagen es una película de Tornatore es la leyenda del pianista en el océano aquí que veamos veamos no sé si han visto esta película es una película muy interesante que habla de un pianista que nació y vivió toda su vida en un barco por lo tanto este pianista pudo desarrollar su capacidad y se volvió en uno de los mejores pianistas a nivel mundial y en el mientras los pasajeros del barco siempre le decían pero por qué no bajas del barco por qué no bajas en Nueva York con la posibilidad que todos conozcan tu arte por lo tanto él un día se decidió bajó bajó del barco aquí tenemos una imagen de cuando él empieza a bajar por esas escaleras pero en la mitad de su proceso de bajada se para se para y decide volver en el barco ¿por qué? porque le asusta toda la transformación que tuvo la ciudad y cómo esta ciudad perdió completamente sus límites cómo perdió completamente sus límites y cómo este proceso de crecimiento acelerado ha implicado también el perdimiento la pérdida del hombre adentro de su contexto del contexto en el cual estaba acostumbrado por lo tanto el pianista vuelve en el barco diciendo que el barco se sentía seguro porque conocía todos los límites del barco bueno este es un ejemplo solamente para enseñarles cómo efectivamente la ciudad industrial ha determinado un cambio muy fuerte en el hombre y cómo mediante obviamente las nuevas técnicas constructivas y cómo ese nuevo modelo de sociedad se puede básicamente identificar con este caos urbano un caos urbano porque las ciudades ya no tienen límites como era por ejemplo en el caso de las ciudades medievales por lo tanto estamos en el proceso donde nace el hombre moderno y la pregunta es entonces a nivel en este caso más arquitectónico cuál es la arquitectura que responde a ese hombre moderno el hombre acelerado el hombre que vive la ciudad en modo frenético en modo rápido que no se para nunca que tiene que trabajar mucho ¿cómo? mediante la arquitectura del movimiento moderno que ya vamos a analizar les quería solamente enseñar no sé si han visto esta película Tiempos modernos de Choclin es una crítica muy fuerte a la revolución industrial y al sistema mecanicista donde la máquina reemplaza el trabajo del hombre y es también una crítica muy fuerte al sistema del fordismo por lo tanto si no la han visto sería muy interesante que puedan ver para entender un poco el porqué actualmente se llega también a hablar de sostenibilidad ahora hemos visto que la arquitectura y el proceso de producción que sea de obras o de arquitecturas que tiene que guiar esta nueva sociedad que se desarrolló después de la revolución industrial es la arquitectura del movimiento moderno ahora la arquitectura del movimiento moderno entiende la arquitectura como un objeto quisiera hacerle esta pregunta ¿cuál es la distinción entre un objeto y una obra? bueno el objeto si ustedes por ejemplo están sentados en una silla llevan esta silla en New York la silla sigue funcionando mientras la arquitectura teóricamente es un proceso que cambiando de lugar ya no debería funcionar por lo tanto en el periodo post-revolución industrial lamentablemente la arquitectura y las obras empezaron a entender como un objeto por lo tanto se habla de la arquitectura como objeto en cuanto se crea un modelo universal que se puede adaptar a los distintos contextos sin ningunos tipos de variaciones es un poco a contra de lo que hemos visto hasta ahora de todos los ejemplos históricos nosotros sabemos que si llevamos la ciudad de lo Yemen del desierto y la llevamos en un contexto como Nueva York no puede funcionar estos edificios no pueden funcionar mientras sabemos que de igual modo Santorini por ejemplo se desarrolla morfológicamente en relación a la topografía del contexto y es una arquitectura que puede ser implantada solo y solamente en este lugar bueno la arquitectura que viene después de la revolución industrial y la producción de las obras después de la revolución industrial son elementos que son considerados como unos objetos se pueden plantear en cualquier lugar sin necesidades de variaciones eso por qué quiero decirles esto porque como hemos visto que el sistema del fordismo produce objetos mediante sistema serial lo mismo pasará con las obras en de particular modo con la arquitectura que intenta adaptarse y crear cualquier destaco en relación a la historia del lugar cosa que es uno de los principales postulados de la sostenibilidad saber leer las características físicas las características geográficas las características históricas las características las técnicas constructivas vernáculas del lugar para poder producir una obra bueno todo este concepto que nosotros analizamos en la actualidad se rompió completamente en la revolución industrial ¿por qué? porque la arquitectura se considera como un objeto que se puede armar mediante un sistema serial esta es la casa Frankfurt de Miss Van der Rohe estamos en Chicago bueno acá todo lo que hemos hablado hasta ahora se puede ver en modo muy explícito ¿por qué? veamos primero de todo la intencionalidad de no considerar el contexto mediante hasta la forma de este ejemplo ¿por qué? porque la arquitectura se destaca completamente del terreno veamos que está apoyada sobre unos pilotes ¿no? entonces se destaca completamente del terreno por lo tanto veamos primer punto de esta falta de relación con la topografía del contexto también en este caso es una topografía plana de ahí vamos a analizar los materiales los materiales son los materiales típicos que introdujo la revolución industrial o sea el acero el vidrio imagínense qué significa construir en estos años además estamos en la primera década del siglo XX en un contexto frío como Chicago mediante un sistema de revestimiento de vidrio ¿eso qué significa? significa que el vidrio primero de todo es un material que tiene una inercia térmica muy baja por lo tanto tiene una transmitancia térmica muy elevada por lo tanto si ustedes entran en un periodo del momento del invierno en casa en Frankfurt se darán cuenta de cuánto alto es el gasto para la climatización invernal de este edificio porque el calor sigue pasando mediante las superficies transparentes y sigue saliendo del edificio por lo tanto se necesita un gasto energético muy elevado para poder crear una temperatura térmica ideal en su interior lo mismo pasa en Berlín aquí estamos en la National Gallery siempre de Miss Van der Rohe veamos cómo el sistema compositivo es lo mismo veamos que él utiliza las mismas técnicas constructivas por lo tanto utiliza siempre los mismos materiales acero y vidrio otra vez en un contexto frío como Berlín ustedes se pueden dar cuenta de cuánto puede ser el gasto para la climatización de este edificio esto es para decir que ¿el edificio objeto? tenía esta funcionalidad tenía este digamos este objetivo de poder trabajar independientemente del contexto en modo igual pero sacrificando la parte energética por lo tanto un resumen de lo que hemos visto hasta ahora hemos visto que después de la revolución industrial se considera la arquitectura como objeto se empieza a hablar del hombre moderno se empieza a hablar del concepto de la velocidad del dinamismo de desarrollo urbano sin control pero todo eso que implicó una de las problemáticas que nosotros proyectistas estamos actualmente llamados a solucionar que es el hombre puede dominar la naturaleza esta es la conclusión de todo lo que se ha desarrollado hasta el siglo hasta la mitad del siglo XX el hombre pensaba que podía dominar la naturaleza otra vez vuelvo a los ejemplos históricos en la historia el hombre no dominaba la naturaleza era la naturaleza que dominaba el hombre y era la naturaleza que dictaba al hombre el modo de construir después de la revolución industrial el concepto cambió y se empezó a hablar del hombre que domina la naturaleza obviamente esta es la problemática fundamental desde la cual se empieza a hablar del problema de la sostenibilidad hasta cuando el hombre está seguro que puede dominar la naturaleza no se puede solucionar el problema no se puede diseñar en modo sostenible el proyectista primero de todo tiene que estar consciente del asunto que es la naturaleza que domina nuestros procesos de construcción somos nosotros que tenemos mediante nuestra conciencia limitar las transformaciones en el territorio considerando la naturaleza como el elemento que nos gobierna ahora por lo tanto hay muchos autores que atribuyen a la revolución industrial y al movimiento moderno un gasto climático un gasto de climatización muy significativo por lo tanto ya desde la segunda mitad de los años 50 más que todo de los años 70 se empieza a hablar de la problemática ambiental se tiene que solucionar la problemática ambiental después del movimiento moderno y de la revolución industrial empiezan a desarrollarse problemática que son una consecuencia de todo lo que hemos visto ahora que veamos unas imágenes de estas ciudades caóticas donde el tráfico está completamente congestionado ciudades donde no se ve el límite ciudades donde no hay instrumentos de control del territorio y al mismo tiempo lamentablemente bueno yo soy arquitecta pero eso lo tengo que decir caprichos formales de algunos arquitectos en este caso tenemos el Calatrava y el edificio de Gary donde son arquitectos que efectivamente basan su arquitectura en juegos formales mediante materiales que son materiales como por ejemplo en este caso el acero que es uno de los materiales que más consuma CO2 para su producción por lo tanto primera cosa que tenemos que tener bien clara es la conciencia que tiene que tener el proyectista para diseñar porque son problemas que lamentablemente salieron directamente después del movimiento moderno ahora vamos a ver todo eso como después se declinó en datos vamos a ver que en el sector de las construcciones el sector de las construcciones consuma más del 40% de los recursos naturales y se convirtió en uno de los máximos consumadores de combustibles fósiles estamos hablando que solo en relación a todas las emisiones de CO2 en el planeta solo el sector de las construcciones consuma el 40% por ciento entonces se darán cuenta cuánto es importante nuestro papel en este proceso el 50% de esta energía de este 40% se utiliza para la climatización de los edificios obviamente estas son unas problemáticas más fuertes cuando se habla en países donde el invierno baja a temperaturas considereboles pero como hemos visto en el caso de Casa Frankfurt de Miss Van der Rohe es un proceso que ya empezó con un movimiento moderno donde la climatización de los edificios era necesaria justamente para la utilización del vidrio materiales como por ejemplo el vidrio en contexto en el cual el vidrio no puede trabajar actualmente tenemos los vidrios térmicos que pueden ser compuestos por tres láminas bueno son capaz sostenibles desde el punto de vista de la climatización pero ya no son sostenibles desde el punto de vista económico entonces acuérdense que también la sostenibilidad es un gran es un tenemos que tener cuenta que es un panorama muy grande que tiene que ver desde la parte económica hasta la parte obviamente climática por lo tanto en el 1972 en Estocolmo se desarrolla la conferencia de las Naciones Unidas sobre el ambiente humano donde vemos que la temática ambiental se convierte en un problema prioritario y por la primera vez se pone en duda la supremacía del hombre sobre la naturaleza o sea todo lo que hemos visto que se desarrolló después de la revolución industrial donde el hombre podía dominar la naturaleza se piensa en poner en duda ya desde los años 70 donde en Estocolmo se afirma que no el hombre no puede dominar la naturaleza este concepto se desarrolla después del 87 con el informe Burtland donde básicamente se declara que el desarrollo que contesta a las necesidades de las generaciones actuales tiene que desarrollar que construir para contestar a las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de contestar a las necesidades de las generaciones del futuro por lo tanto veamos que el concepto de sostenibilidad ya está empezando a tener una óptica hacia el futuro se está empezando a hablar de las que pasará después mientras el movimiento moderno no pensaba lo que obviamente a los problemas que podía crear un tipo de arquitectura como la cláusula en el medio de Chicago en un clima muy frío aquí veamos que se empieza a tener esta conciencia de que la acción del presente puede determinar un cambio en el futuro que puede determinar sí que puede tener consecuencias graves en el futuro y eso ya fue redactado en el 87 ahí veamos el protocolo de Kyoto que todos conocemos donde por la primera vez se implanta la necesidad de abajar las emisiones de CO2 en el ambiente este concepto de abajar las emisiones de CO2 en el ambiente después hablando ya en términos más contemporáneos se declina en la roadmap de 2050 la roadmap de 2050 es una es una meta que tiene la Europa que donde básicamente se quiere bajar del 80% las emisiones de CO2 en relación al año 2012 entonces tiene unas etapas intermedias en el 2020 tienen la finalidad de bajarla del 20% en el 2030 del 30% hasta llegar al 2050 del 80% por lo tanto todos los países europeos están desarrollando contemporáneamente estrategias para bajar las emisiones de CO2 les hago un ejemplo más cercano a mí que es el ejemplo italiano donde nosotros tenemos el 80% del territorio es patrimonial por lo tanto el gobierno está poniendo un poco más de énfasis en la recalificación energética de los edificios históricos por ejemplo en el stock construido mientras de ahí por ejemplo tenemos otros acordes muy interesantes en Inglaterra como por ejemplo el Green Deal que se basa siempre sobre el concepto de recalificación energética de los edificios pero veamos cómo esto pero lo vamos a profundizar en modo más detallado en el máster cada país tiene su estrategia para poder llegar al objetivo que se propuso la World Map de 2050 ahora siguiendo un poco cómo se evalúan los procesos de diseño sostenible porque son muy importantes las evaluaciones energéticas estamos en un momento donde efectivamente es muy importante también saber manejar los protocolos de evaluaciones energéticas yo aquí les propongo hoy le vamos a hablar un poco del lead y al mismo tiempo pero le quería hablar unos minutos del life cycle assessment el lead es un protocolo calitativo mientras el life cycle assessment es un protocolo cantitativo ahora el life cycle assessment como pueden leer también del nombre mismo de este proceso de certificación es un instrumento que nos sirve para poder entender cuánto es la energía que se gasta para la producción de los materiales de una obra por lo tanto el life cycle assessment tiene directamente que ver con las emisiones de CO2 para la producción de los materiales por ejemplo les hago un ejemplo la cera es uno de los materiales que más consuma para las emisiones de CO2 en relación por ejemplo con el hormigón pero cuál es la distinción entre el acero y el hormigón es que el acero puede ser reciclado en el 50% mientras el hormigón no, no puede ser reciclado por lo menos para la construcción de edificios normalmente se utiliza para la reconstrucción de las calles pero veamos cómo el life cycle assessment es un proceso que nos ayuda a medir en relación obviamente a las ventajas y desventajas cuáles son los mejores materiales que podemos utilizar en una determinada obra les contigo consejo de igual modo si como que en este caso vamos a hablar del líder que analicen también y que si están un poco interesados vean cuáles son las bases de este protocolo porque es muy muy interesante desde el punto de vista por lo menos de los materiales acuérdense pero volviendo al discurso que estábamos realizando anteriormente es solamente una pequeña componente del proceso de la sostenibilidad vamos a ver ahora la última temática de la clase de hoy vamos a ver el líder como instrumento de evaluación ambiental ahora el protocolo lead primero de todo es un protocolo que sirve para poder certificar un edificio por lo tanto veamos de 0 a 110 puntos cuando el protocolo cuando un edificio gana de 40 a 49 puntos se habla del certificado lead cuando gana de 50 a 59 puntos se habla del lead silver de 60 a 79 del lead gold y de 80 hacia arriba se habla del lead platinum ahora estos son los puntos que mediante los créditos se pueden directamente atribuir a una conferir a una a una pero bueno más allá del funcionamiento en sí del lead que ya vamos a verlo en un modo un poco más específico mediante un ejemplo práctico quería decirle que el lead no lo tenemos que tomar solo desde el punto de vista de un protocolo en el sentido que no es suficiente hablar del lead solo como un protocolo de evaluación sino que el lead es algo que se debería utilizar antes de diseñar por lo tanto el lead sería interesante más que todo como un instrumento de diseño porque ustedes ya saben antes de la realización y de pensar una obra cuáles pueden ser los criterios que después nos ayudan a dibujar el modo más sostenible vamos a ver las categorías no sé si se acuerdan pero ya en el tercer módulo hemos empezado a hablar de la multiescalaridad del proceso sostenible bueno el protocolo lead justamente habla de este concepto de la multiescalaridad porque si nosotros veamos las categorías que evalúa este protocolo son cinco la primera es el sitio sustentable es una escala territorial estamos hablando de la relación entre el terreno y el territorio en el cual se ubica la obra y el proyecto arquitectónico por lo tanto estamos hablando de una escala territorial de ahí pasamos al ahorro de agua energía atmósfera materiales y recursos hasta llegar a la calidad ambiental de los interiores entonces otra vez el concepto de multiescalaridad es algo que tienen que tener bien claro cuando se habla del proceso de sostenibilidad porque la sostenibilidad les repito no se ve solamente en los materiales sino que se ve desde la implantación de la obra hasta a su detalle yo les quería presentar un caso estudio que hemos realizado en conjunto con una colega es un caso de aplicación del protocolo LITER les voy solamente a presentar algunos de los créditos más interesantes para que ustedes puedan entender este concepto de la multiescalaridad de los procesos sostenibles también porque obviamente es un trabajo privado que pero vamos a desarrollar en modo más aprofundizado en el recorrido del máster entonces vamos a ver ahora todas las cinco categorías sitios sustentables ahorro de agua energía atmósfera materiales y recursos y calidad ambiental de los interiores y vamos a ver en un proceso aplicado yo les voy a enseñar solo algunos créditos por cada punto los créditos son muchos más de lo que les voy a enseñar yo pero lamentablemente no tengo el tiempo ni la posibilidad de enseñarle ahora todo todo el protocolo el caso estudio se llama Villa Fastigi estamos en Pésaro en Italia estamos casi en el centro Italia hacia la parte de la costa Adriática entonces esta es la implantación del proyecto nosotros hoy vamos a analizar la parte que está dibujada pintada de rojo que son algunos de los edificios que se ubican adentro de este complejo habitacional que se ubican en el centro Italia aquí tienen algunas fotos para que se puedan dar cuenta un poco de cómo es el proyecto y en este caso nos llamaron justamente para poder aplicar la certificación LID y para ver cuál era el tipo de certificado que este proyecto podía obtener empezamos con el sitio sustentable yo aquí les comparto algunas fotos de lo que es el protocolo que hemos realizado pero más que todo me interesa que me escuchen también porque está escrito en italiano entonces me escuchen por favor con la finalidad de analizar cuáles son los requerimientos que se necesitan para un proyecto sostenible primero de todo selección del sitio el protocolo LID da más importancia y más puntaje a un lugar que antes estaba construido obviamente ¿por qué? para evitar la ocupación del terreno agrícola pero más allá de eso ¿por qué es importante el lugar donde se ubica la obra? es muy importante porque normalmente siempre hago esta pregunta no sé si logran contestar en un modo rápido aquí y les quería preguntar según ustedes ¿es más sustentable construir en un lugar urbano o en un lugar de campo? no sé si alguien me pueda contestar esta pregunta ¿cuál creen que sea mejor como opción? urbano sí correcto sí perfecto muy bien ok sí muy bien urbano ¿por qué urbano? porque obviamente en un contexto urbano ya tenemos todos los servicios que necesitamos si nosotros vamos a construir en un contexto de campo exactamente por los servicios marcos si nosotros vamos a construir en un contexto de campo nos damos cuenta que necesitamos construir una nueva calle construir una nueva farmacia construir una nueva iglesia construir nuevas infraestructuras mientras que si nosotros nos acoplamos directamente al contexto urbano ya tenemos todas estas infraestructuras y necesidades de emitir CO2 en el ambiente para la construcción de servicios que no tenemos en un área agrícola por ejemplo muy bien eso es uno por ejemplo de los factores más importantes punto uno donde nos implantamos la implantación es uno de los factores más importantes que determina justamente reducciones o no de CO2 en el ambiente ahorro de agua ahora para el ahorro de agua ahorro de agua es un poco lo que hemos visto también en la domus romana no sé si se acuerdan que hemos visto el ejemplo del impluvium que otra vez vuelve y aquí el protocolo nos pregunta ¿cómo se ahorra agua en el proyecto? en este caso en el caso particular de Villa Fastigi veamos que hay unos sistemas de recolección de agua que sirven después para la irrigación de los campos del verde del proyecto por lo tanto veamos que la irrigación del verde del proyecto no está realizada mediante el agua del acueducto sino directamente mediante el agua de la lluvia bueno para volver a decir que era lo mismo que pasaba en la domus romana era exactamente el mismo sistema de recolección de agua sino obviamente con instrumentos tecnológicos distintos el ahorro de agua se puede ver a la escala territorial como por ejemplo la utilización de pozos como por ejemplo la utilización de los impluvium etcétera como también en la escala más en detalle como se puede por ejemplo ver en los inodoros ¿no es cierto? ustedes tienen dos posibilidades de utilización de agua en relación a los litros que necesitan o si no hay unos sistemas también actualmente que se utilizan de domótica que apagan y prenden el agua en relación a cuando ustedes gastan no optimizando por lo tanto también el ahorro del agua es algo que tiene que ver con una escala más grande hasta llegar a una escala más ventana la energía y atmósfera bueno lo importante es la energía que necesita un edificio para funcionar ustedes saben que existe una es como una etiqueta ¿no es cierto? que define si el edificio es en clase energética A o si es en clase energética G que depende obviamente de la necesidad que tiene el edificio para su funcionamiento de energía por lo tanto es cuánta energía pide el edificio a nivel de kilowattora metro cuadro cada año para su funcionamiento menos un edificio pide mayor será obviamente su clasificación en esta etiqueta energética arriba de la clase energética A existe el edificio pasivo pero otra vez como no existe el edificio sostenible tampoco existe el edificio 100% pasivo se necesita siempre de un poco de energía que nos deriva directamente de todas las fuentes energéticas renovables obviamente lo que tenemos que hacer es minimizar siempre el impacto ahora en este caso por ejemplo veamos que la energía que utiliza que necesita el edificio está en parte reemplazada por las fuentes energéticas renovables por lo tanto otro punto importante es no solamente cuánta energía necesita el edificio para su funcionamiento obviamente menos energía necesita mejores pero al mismo tiempo la cosa interesante es y de dónde viene esta energía por lo tanto cuando se habla de fuentes por ejemplo energéticas renovables como sistema de paneles solares como el geotérmico etcétera ganas puntos a nivel de calificación LID porque obviamente veamos como la energía que requiere el edificio está en parte complementada por las energías renovables por lo tanto aquí pueden ver que toda la necesidad que tiene el edificio para la calificación está cubierta por el impianto por el sistema geotérmico o sea la capacidad de captar directamente el calor mediante el terreno materiales y recursos eso es otro punto otro crédito interesante que les voy a explicar de dónde vienen los materiales por qué de dónde vienen los materiales no sé si logran contestarme dónde creen que sea más conveniente de dónde se pueden sacar los materiales en el sentido es mejor sacar los materiales en sitio mejor sacar los materiales desde afuera qué opinan ustedes si exactamente el sitio por qué por el transporte muy bien porque el transporte automáticamente implica unas emisiones de CO2 ahora me ha pasado personalmente de de haber trabajado con una empresa de producción de mármol era una una empresa del bueno que producía mármol donde la mayoría del mármol producido iba directamente a los Emirates Árabes ustedes saben que en Italia el famoso mármol de Carrara por lo tanto ellos pedían que obviamente pedían cantidades muy muy grandes de este mármol que tenía que ser transportado hasta los Emirates Árabes cuesta casi más el transporte que el mármol mismo a nivel de costos y a nivel también de emisiones de CO2 por lo tanto otra vez yo siempre me gusta hacer esta relación con los edificios históricos ustedes pensan en todos los edificios que hemos visto anteriormente los materiales derivan directamente del lugar por lo tanto más cercanos son los materiales al sitio de la obra mejor es porque obviamente se reducen las emisiones de CO2 en este caso el LID nos da como rayo de círculo máximo 500 kilómetros de tolerancia de posibilidad ya desde afuera los materiales implican un gasto energético a nivel de transporte muy elevado otro ejemplo siempre relacionado a los materiales son los materiales renovables o sea cuál es el porcentaje de materiales renovables de una obra como les dije anteriormente el acero por ejemplo es uno de los materiales que más gasta para su producción pero acuérdense que es renovable a 50% por lo tanto hay siempre que ver cuáles son las ventajas y desvantajas en relación a las decisiones de los materiales que se utilizan pero al mismo tiempo obviamente se tiene que pensar el diseño mediante materiales que puedan ser por lo menos el 50% recifijos vamos a ver el último punto que es la calidad ambiental de los interiores porque se habla de calidad ambiental de los interiores ahora les hago siempre otro ejemplo más práctico para que puedan entender también este punto de protocolo me ha pasado de vivir cuando vivía en Milán vivía en un departamento que lamentablemente tenía solamente una fachada y todas las ventanas estaban direccionadas solo solamente en una fachada las otras tres fachadas del departamento eran completamente cerradas eso que implicaba que en el periodo del verano no se podía vivir no se podía vivir en la ciudad no podía estar en el departamento ¿por qué? porque obviamente las temperaturas llegaban a más más de 30 grados y la única ventana las únicas ventanas que yo tenía era tener directamente hacia el patio que estaba al interior de la manzana ¿esto qué implica? que no hay desilujo de aire por lo tanto o existe un sistema de climatización para poder bajar la temperatura del aire interior o si no en esta vivienda no se podía vivir que era exactamente mi caso por lo tanto una de las cosas que aprendí también de esta experiencia es que es necesario en lugares calientes por lo menos cuando en el verano llegan temperaturas muy elevadas pensar un sistema de ventilación cruzada como pueden ver en estas imágenes en este caso así en Villa Fastigi fue pensado por lo tanto fue pensado que todos los lados de estos volúmenes estén abiertos con la finalidad que se creen estos modos de circulación del aire para poder también caracterizar un cambio del aire al interior estas son todas decisiones que desde la fase de diseño hasta la fase de construcción tienen que ser tomadas en consideración porque son realmente muy importantes pero acuérdense que son decisiones que dependen solamente del contexto en el cual se ubican el modo de diseñar primero de todo el modo para diseñar el modo sostenible es conocer muy bien el contexto porque sin conocer las características físicas térmicas geográficas y climáticas del contexto no podemos construir en modo sostenible bueno yo como les dije le presenté solo algunos puntos algunos criterios tampoco porque no tengo la posibilidad ni el tiempo de enseñarle todo el protocolo y a la final solo para para decirles si están curiosos el puntaje obtenido es el 44 44 sobre 110 entonces si obtuvo la la certificación la lead pero obviamente la digamos la más básica también si este proyecto ganó algunos bueno muchísimas gracias por su atención y ahora estoy pendiente de sus respuestas de sus preguntas bueno muchísimas gracias luna de verdad por tan excelente presentación bueno de verdad que por mi parte la disfruté muchísimo yo creo que el resto de los asistentes también de verdad que excelente excelente ponencia excelente presentación y bueno también se observa el gran mundo que hay dentro del proyecto dentro de la filosofía del proyecto sostenible en todo lo que es el marco de la certificación de la certificación lead y todo lo que conlleva a aplicar este tipo de certificaciones en nuestro proyecto además la integración de esto con el resto del área del sector construcción bueno se ve que definitivamente es un área muy muy interesante yo en lo personal no estoy involucrado en esta área en particular y bueno y me parece sumamente fascinante entonces bueno voy a a dar paso a responder algunas de las preguntas son tenemos varias preguntas sin embargo ya por consideraciones de tiempo bueno lograremos atender algunas y al final le daré paso a la codirectora del máster la profesora Giselle Bonucci recuérdense que el tema de certificación lead y el tema de el manejo de un proyecto sostenible forma parte de el contenido del máster en Construction Project Management de SIGURAT de manera que la idea es que ahora habiendo visualizado esta presentación ahora la profesora Luna Cara dentro del máster se encarga de dar un enfoque ya de aplicación práctica a este tópico dentro de lo que es la gestión y manejos de proyectos de construcción además con una excelente temática y un excelente método de enseñanza bueno que se ve que se le puede sacar muchísimo provecho y bueno de verdad que es sumamente fascinante bueno vamos a responder algunas consultas vamos a leerlas que nos pueda dar el tiempo de responder ok por acá nos consulta Alberto Alberto Elías Najarro nos consulta que decide los objetivos del desarrollo o proyecto sostenible algo así como que que es lo que fija los objetivos del desarrollo o del proyecto sostenible no sé si nos puede comentar algo la profesora Luna en relación a esta consulta gracias Alberto por tu pregunta bueno son procesos que realmente se realizan en los momentos de las reuniones ¿no es cierto? entonces nosotros por ejemplo cuando hablamos del protocolo de Kioto obviamente para la redacción del protocolo de Kioto hay un conjunto de expertos que reuniéndose fija todos estos objetivos más específicos pero obviamente son objetivos que digamos se ponen se fijan en relación a estas estas grandes reuniones que se realizan antes de la actuación y de la redacción de los protocolos ambientales no sé si te no sé si te Ricardo Benito no Ricardo el consumo zero realmente no existe en el sentido que no sé si ustedes han escuchado el NZ que son los edificios a casi energía zero que son los edificios actualmente más cercanos a la casa completamente pasiva pero no porque ya el sistema de batería si ustedes piensan solo la producción de la batería implica una emisión de CO2 por lo tanto cualquier tipo de transformación implica emisiones de CO2 por lo tanto no tampoco sin intentar llegar lo máximo posible o sea lo más cercano posible a las emisiones zero pero las emisiones zero son imposibles muy bien tengo otra por acá de Eduard Coriat Eduard Coriat nos pregunta ¿existe un plan de incentivo de las ciudades para estimular la certificación LEED de nuevos proyectos? depende depende del lugar el sentido que hay por ejemplo yo podría hablar de algunos casos más relacionados en el caso europeo por ejemplo como le estabas explicando uno de los países que más funcionan desde este punto de vista de incentivos del gobierno para poder obtener un edificio siempre más cercano a una clasificación LEED son por ejemplo los países nórdicos normalmente como por ejemplo Inglaterra como por ejemplo Alemania ya son países que si efectivamente el gobierno invierte bastante yo te hago un ejemplo aún más práctico en Italia que lamentablemente sabemos que el gobierno italiano no es uno de los mejores pero por lo menos tiene esta posibilidad de si por ejemplo se actúa una intervención de recalificación energética el estado italiano en el periodo temporal de 10 años devuelve 60% de los gastos económicos que una persona ha invertido para la recalificación energética pero estas son temáticas que después en el máster ya vamos a desarrollar en modo más específico viendo exactamente como son también las estrategias de cada país hay obviamente estrategias muy precisas que dependen del país yo te puedo decir el ejemplo italiano sino como les había dicho en la clase en Inglaterra existe el Green Deal por ejemplo son todos los incentivos estatales que el gobierno da para poder justamente mejorar las prestaciones energéticas de un edificio ok tenemos otra consulta por acá voy a dar el paso a dos preguntas más porque ya el tiempo lo tenemos encima y ya bueno ya hemos consumido totalmente el el módulo de la presentación nos consulta por acá Josué Josué Arcángel nos pregunta el desarrollo sostenible que puede involucrar a cualquier edificación o conjunto de edificios debe involucrar la tipología las construcciones tradicionales del espacio donde se desarrolle sí en el sentido que yo creo sí que la arquitectura del pasado nos puede ayudar mucho más que todo a nivel de técnicas constructivas lamentablemente hay muchas veces algunos prejuicios que impiden de poder recuperar las técnicas tradicionales hay un ejemplo en Ecuador se utilizaba mucho el adobe y la caña que son efectivamente materiales muy interesantes que tienen también capacidades por ejemplo la caña de bambú tiene una resistencia a compresión como el hormigón pero también por cuestiones sociales se ha un poco rechazado la utilización de estas tipologías de materiales porque entre comas estaban considerados materiales pobres pero sí creo que la base desde la cual tenemos que empezar es exclusivamente el análisis de las técnicas constructivas vernáculas porque sabemos que las arquitecturas del pasado se han desarrollado digamos considerando que la naturaleza domina al hombre y no al revés perfecto bueno vamos a responder la última pregunta en esta voy a voy a encargarme yo también para que la profesora Luna pueda descansar un poco la garganta que debe estar exhausta después de esta presentación nos las hace el ingeniero marco rojas nos pregunta qué relación existe entre la integración de la certificación lead y el uso de la metodología BIM acá voy a participar un poco en la respuesta y luego la profesora Luna si quiere complementar algo también el manejo de la filosofía BIM el building information modeling te va a permitir gestionar el proyecto desde una forma muy particular primero que dentro de la filosofía BIM vas a poder integrar todo lo que es el trabajo colaborativo y acoplarlo al proceso de gestión esto quiere decir que desde la fase de planificación y ya luego la integración del recurso costo estarás jugando con dos dimensiones específicas del BIM que es el 4D y el 5D de esta manera ya vas a poder integrar a lo que es tu mecanismo de gestión tradicional que dicta el PMI de los Estados Unidos lo vas a poder integrar al manejo de herramientas tecnológicas y si este proyecto apunta o está catalogado para obtener la certificación LEED en función de todos los argumentos características y requisitos que nos ha indicado hoy la profesora Luna bueno definitivamente la integración es directa porque tienes un proyecto gestionado con filosofía PMI manejado a nivel de gestión planificación programación y control con herramientas BIM y adicionalmente dentro de esta estructura ya la certificación LEED es un objetivo que se desea alcanzar y por lo tanto desde el primer día desde el primer día que empieza a concebirse el proyecto ya se tiene en cuenta que este proyecto va a obtener dicha certificación y adicionalmente será gestionado mediante el manejo de herramientas BIM y con toda la filosofía de gestión que establece el PMI entonces bueno ya quedan todavía algunas preguntas pendientes pueden también enviar sus comentarios a través del portal de SIGURAD a través de la solicitud de información del máster también pueden hacer consultas específicas a nivel técnico logístico de contenido del máster también tópicos que ustedes si desean saber si algún tópico se va a abordar dentro del máster en relación al área de sostenibilidad certificación LEED etcétera también lo pueden hacer a través del portal web de SIGURAD y bueno por mi parte voy a dar paso a la profesora Giselle Bonucci codirectora del máster en Construction Project Management de SIGURAD para que también nos salude y nos haga también algunos comentarios en relación a la presentación del día de hoy y al contenido del máster y ya estaremos culminando la sesión del día de hoy adelante profesora buenos días buenas tardes a todos gracias por la participación quería simplemente recordarles que el máster en Construction Management va a estar compuesto por cinco grandes bloques estructurados por los grupos de procesos del PMBOK que son iniciación del proyecto planificación del proyecto ejecución seguimiento y control y cierre dentro de cada uno de estos bloques pues tendremos uso de diferentes software por ejemplo de simulación de procesos constructivos de planificación y control de proyectos de creación de presupuestos y análisis de precios unitarios también bastante de la filosofía BIM con Revit Navis World y herramientas de Autodesk también tendremos webinar con especialistas en cada una de las temáticas durante este máster ustedes tendrán que desarrollar cinco proyectos bien interesantes y bien completos donde podrán poner en práctica todas las herramientas ya sea de software ya sean teóricas en práctica por ejemplo definición del alcance de un proyecto con la estructura desagregada de trabajo van a tener que simular procesos constructivos para determinar rendimientos tiempos de ejecución también tendrán que elaborar un proyecto para elaborar presupuestos y análisis de precios unitarios donde los van a enlazar con el Revit y todos estos mecanismos que integran el BIN también tendrán que hacer proyectos sobre control de calidad en inversión de obras y también acerca del control y seguimiento de proyectos de construcción todo esto bajo la filosofía o la terminología del estándar del PMBOK de manera de que al culminar este máster ustedes tengan los conocimientos necesarios teóricos prácticos que además de incluir su propia experiencia en campo podrán presentar su examen y certificarse como PBIB si tienen alguna otra pregunta simplemente quería saludarles invitarles a inscribirse en este máster donde la profesora Luna que acaban de escuchar también participará dentro de este bueno excelente profesora muchísimas gracias voy rápidamente a recordarles el enlace a nuestra página web allí tienen el enlace a la página web de SIGURAD voy a copiarlo acá rápidamente para que puedan ir directamente al contenido del máster y que puedan pedir también cualquier información adicional que requieran si hacen clic directamente ya pueden visualizar todo el contenido del máster las características del mismo el profesorado que lo conforma contenido académico qué resultados profesionales se obtienen al haber cursado el máster y ya directamente un detalle mucho más a profundidad de lo que es cada uno de los módulos que se abordan y como les decía anteriormente si desean información adicional relacionada con logística aspectos particulares del contenido método de enseñanza las sesiones los profesores que intervienen etcétera lo pueden hacer de igual manera a través de este enlace simplemente haciendo clic en solicitar información y automáticamente pueden recurrir a la información que deseen sin más a que hacer referencia bueno señores nos despedimos el día de hoy muchísimas gracias por su participación en esta sesión un enorme agradecimiento a la profesora Luna Cara por su excelente ponencia su excelente presentación la verdad que fue bastante bastante educativa didáctica muy bien organizada muy bien presentada y bueno esto es simplemente un abre boca de lo que corresponde al módulo de certificación LEED que forma parte del contenido del máster internacional en Construction Project Management de Seguridad sin más que hacer referencia me despido deseándoles un excelente fin de semana que hayan disfrutado la presentación la ponencia el día de hoy un saludo a la profesora Giselle Bonucci y bueno agradecido de igual manera y estamos a su cordial disposición y a la orden para cualquier inquietud un cordial saludo un fuerte abrazo y hasta luego un saludo y hasta luego